Música Hola mi gente hermosa, como están? En el video de hoy voy a hacer un reloj, un reloj de pared Yo ya tengo aquí cortado un círculo, ustedes pueden cortar del tamaño que ustedes quieran este círculo Voy a darle las medidas, este tiene 31 centímetros este círculo Ustedes pueden hacer de la medida que ustedes quieran Yo estoy por utilizar esta medida para hacer este reloj, este reloj de pared Que lo quiero hacer un estilo más o menos, algo así como vintage Necesitamos tener un cartón así, que sea bastante finito Y luego vamos a cortar otro que sea del mismo Así, que es donde luego vamos a poner la maquinita del reloj por aquí Es el mismo círculo, corté muchas piezas, las pegué encimadas Así como están viendo, luego dejé el agujerito aquí, que es donde va a ir la maquinita Una vez que tenemos así estas piezas, les voy a mostrar que yo agarré una guía de teléfono vieja que tenía en casa Y empecé a armar tubitos, solo corté las hojas de esta guía De esta forma, les voy a mostrar, es súper facilito, súper sencillo Así Con cada hoja hago dos tubitos Lo parto a la mitad De esta forma Y en este caso yo hice con unos palitos de brochet Pero ustedes pueden hacerlo el tamaño que ustedes quieran Si quieren los tubitos más gruesos Lo pueden hacer perfectamente con aguja de tejer O con cualquier otro palito que ustedes tengan que sea más grueso Yo simplemente los armo así Con este palito Así como están viendo Es súper facilito Armar estos tubitos Así ¿Qué hacen que me hiciera este trabajo para mí? Este trabajo que estamos haciendo es para mi compañera indiana Que está aquí al lado Así Y ya tenemos un tubito Sacamos el palito y tenemos un tubito Les voy a mostrar con otro Esto es súper, súper facilito Súper rápido de hacer Debemos poner así Yo dejé otra forma de cómo hacer estos tubitos De papel Aquí en mi canal dejé cómo hacer de otra forma Y así vamos haciendo los tubitos Hasta tener la cantidad que queremos O la cantidad que necesitamos Yo aquí ya tengo muchos tubitos Muchos tubitos Los hice todo con esta guía telefónica Ahora vamos a agarrar esta parte Esta parte de aquí La que es más finita Y vamos a empezar a pegar estos tubitos aquí Toda la vuelta Vamos a pegar toda la vuelta Voy a agarrar cola Cola blanca Yo siempre uso la cola blanca De carpinteros Porque me resulta mucho más fuerte Que la es colar Una vez que ya lo tenemos así Que ya dimos toda la vuelta Poniéndolo los palitos Estos así como están viendo Es un poco grande Por eso me resulta un poquito incómodo Pero a medida que lo vayamos haciendo Se va a ir quedando un poquito más chico Yo no quiero cortar todavía los palitos Porque no sé hasta dónde voy a tejer Una vez que lo tengo así Lo que voy a hacer Es voy a dar vuelta Para empezar este tejido Voy a dar vuelta este trabajo Así de esta forma Y voy a empezar a tejer este reloj Este reloj para pared Que quiero hacer Estilo vintage Ustedes pueden hacer el tejido Que les sea más fácil Si quieren pueden hacer este que es Uno arriba Uno abajo Uno arriba Uno abajo Uno arriba Así de esta forma Girando Por toda la vuelta O de lo contrario Pueden hacer este que voy a hacer yo Que es Voy a poner dos palitos O dos tubitos Los voy a pegar aquí Voy a pegar uno arriba Y voy a pegar uno aquí abajo De esta forma Luego voy a cortar Este pedacito de excedente Que me queda aquí Lo voy a cortar Lo voy a emprolijar Primero voy a empezar así Y es Poner El que está arriba Lo metemos para abajo De esta forma Este que viene aquí Lo metemos ahora Para abajo aquí Y así vamos Haciendo consecutivamente Este que está arriba Lo vamos a meter Aquí abajo Esto a medida que más Vamos tejiendo Se va a ir Viendo el tejido Que estamos por hacer El que está arriba Lo metemos Para abajo También lo pueden hacer Con papel de revista Lo pueden hacer Con papel periódico Con cualquier Tipo de papel Que ustedes tengan en casa Voy a ir Girando Ya van a ver Lo lindo Que va a ir quedando Les voy a mostrar A ver si puedo levantar Cuando llegamos aquí A la puntita Solamente agarramos Dos tubitos Nuevamente Le ponemos Un poquitito De cola En la puntita Ponemos un poquito De cola así Y le agregamos Otro tubito Aquí adentro Para poder Seguir tejiendo Vamos a poner Este aquí Voy a doblar Un poquitito Esta puntita Para poder Meterlo En este Que es más finito Así Y Ya tenemos Para seguir Tejiendo Vamos a seguir Este abajo Este abajo Este abajo Así De esta forma Yo ya di Todo una vuelta Y aquí Voy a seguir Con la segunda vuelta A ver si puedo Levantarlo un poquito Para que ustedes Logren ver Yo ya di Todo una vuelta Y ahora Llegué aquí Donde empecé La primera vuelta Y voy a seguir Con la segunda Es el mismo trabajo Este lo ponemos Por aquí Vamos presionando Este otro Lo bajamos Y lo ponemos Por aquí Presionamos Este Lo bajamos Lo ponemos Por aquí abajo Presionamos Y así De esta forma Le tejí Varias Vueltas Le di Les voy a contar Cuantas vueltas Le di Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Vueltas Aquí Aquí es donde Yo empecé Así que voy a seguir Tejiendo un poquito Más Para llegar A las diez Vueltas Voy a llegar Justo aquí Donde es Que yo empecé A ver voy a subir Un poquitito Es tan grande Este trabajo Así para que ustedes Logren verlo Yo empecé A tejer aquí Y si llego Con este tejidito Hasta aquí Serían Diez Vueltas Que yo le di A todo Esto Que vamos a hacer Un reloj Estilo vintage Vamos a mezclar Varias técnicas Aquí Vamos a poner También un poco De decoupage Vamos a ver Si usamos Un poquito De porcelana Una vez Que tenemos Así Entonces vamos A llegar Hasta aquí Hasta la puntita Aquí yo voy A pegar Toda la vuelta Una trencita Chata Que la vamos A hacer Con los mismos Tubitos Ya se los voy A mostrar Una vez Así Vamos a cortar También Todas estas Tiritas Más o menos A la medida De que vamos A hacer las trenzas Voy a dejar Un ratito De lado Para mostrarles Cómo hago La trenza Es super facilita Y rápida Vamos a agarrar Tres tubitos Vamos a poner Un poquitito De cola Aquí Vamos a presionar Un ratito Para que pegue Y vamos A empezar A armar Esta trencita Chata Así Es super fácil Super fácil De armarla Como si estamos Haciendo Una trenza Común Así Cuando llegamos A la punta Así vamos Haciendo Toda nuestra Trencita Chata Cuando llegamos Aquí a la punta Volvemos A incorporar Otro palito Aquí Ponemos un poquito De cola Y volvemos A incorporar Los tres palitos Para seguir Tejiendo La trenza Esta Es el largo Que queremos Lo bueno De esta trencita Es que la podemos Doblar perfectamente Así Para el lado Que queramos Una vez Que lo tenemos Así Vamos a hacerle A esta parte De aquí Le voy a hacer Cartapesta Con servilletas De papel Una vez Que ya le hicimos Toda la cartapesta Aquí en el centro Donde tenemos Que poner Todo lo que es La parte Del reloj Una vez Que tenemos Así Yo ya le corté Todos los palitos Aquí Los excedentes No me preocupo Por estos pedacitos Porque aquí arriba Voy a pegar La trencita Voy a buscar Donde empezamos El lado Donde habíamos Empezado Y donde terminamos Para empezar Desde ahí Que es aquí Yo aquí Ya tengo Mi trencita Bastante Larga Para girar Toda la vuelta De este De este reloj Voy a agarrar Mi pistolita De silicona Ustedes lo pueden Hacer también Perfectamente Con cola Yo para hacerlo Más rápido Y poder mostrar Lo hago Con silicona Pero lo pueden Hacer Perfectamente Con cola Así vamos A ir pegando Toda la trencita En su borde Todo este Excedente Que queda Aquí Lo vamos A cortar Una vez Una vez Que lo tenemos Así Como está Aquí Fíjense Que yo también Ya le puse Todos los bordecitos Aquí Por el lado De adentro También le puse Una trencita Para que quede Mucho más lindo También le puse Aquí Para emprolijar Un poquito más Este trabajo Miren Que belleza Que belleza De trabajo Así Ya está Quedando Súper lindo Una vez Que lo tenemos Así Que se secó Toda esta cartapesta Toda la cartapesta Que le hicimos Aquí Ya está Bien Se quita Vamos A dar Vuelta Vamos A poner Del lado Del revés Este es El lado Del revés Voy a buscar A ver Para pegar Bien Prolijito Sí Este es El lado Del revés Le vamos A poner Las otras Tapas Que habíamos Hecho En cartón Estas Tapas Que habíamos Cortado En cartón Del mismo Tamaño Que este Círculo Lo vamos A pegar Bien Bien Prolijito Aquí Aquí es Donde va La maquinita Del reloj Luego Quiero contarles Aquí la tijerita Que se está moviendo Ahí En la manito De Indiana Quiero contarles Que fuimos Al zoológico Con Indiana Y Vimos Animales Vimos Muchos animalitos Y hicimos Un video Que está En el canal De Indiana De la visita Nuestra Al zoológico Así que Están todos Invitados Les voy a dejar Igual aquí abajo El enlace Para que puedan Entrar al canal De Indiana Y ver El video Del día Que fuimos Al zoológico No pudimos Grabar Todo Porque es Larguísimo Pero Pusimos Un poco De nuestra Visita Al zoológico Así De esta forma Vamos a ir Poniendo Silicona Si ustedes quieren Pueden pegar También Con Cola Yo Lo voy a pegar Con silicona De esta forma Porque Después Voy a poner Carcapesta Contale un poquito A la gente Que viste En el zoológico Una mano Mi pasada Manu Un monito Jorge Jorge Mi pasada Manu ¿Y qué más viste? Oveja Oveja ¿Qué más? Tigre Tigre ¿Qué más mamá? Leones Leones Osos Osos ¿Qué más? ¿Qué más? Pajaritos Pajaritos Guacamayos Pajaritos Lolo Pepita Pajaritos ¿Y qué más Mami? Cisnes Cisnes Pajaritos Una vez Que le ponemos Así la silicona Vamos A centrar Este círculo Aquí Bien De esta forma Y vamos A presionar Para que se pegue Muy 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 bien Aquí es donde Vamos a poner Como les dije Anteriormente La maquinita Del reloj Para poder armar Este hermoso reloj De pared Como yo tengo Un reloj Grande Que está bastante Viejito Lo quería reciclar Así que Decidí reciclarlo De esta forma Así tiene que quedar Ahora vamos a Hacerle cartapesta A toda esta parte Con servilletas De papel Para entrolijar Un poquitito Todos los bordes Y toda esta parte Le vamos a hacer Cartapesta Con servilletas De papel Y cola Una vez Que ya lo tenemos Así Bien Bien Sequito Todo De este lado Y también De la parte De lo que va a ser La parte De atrás Vamos a empezar A pintarlo Ustedes lo pueden pintar Con cualquier tipo De pintura Que ustedes tengan Lo pueden pintar Con acrílicos Con témperas Con pintura La que viene Para paredes Látex Ustedes pueden pintar Con la pintura Que ustedes tengan Porque siempre me preguntan Con qué pintura Pueden pintar Este trabajo Lo pueden pintar Con cualquier tipo De pintura Yo uso Aerosol Aerosol Blanco Porque es Más rápido Y más práctico Para mí Y ya le da Protección Al trabajo Porque Los aerosoles Ya son pinturas Al aceite Igual De toda manera Igual Al terminar El trabajo Le deben dar Una mano De barniz O barniz En aerosol O cualquier otro Barniz Que ustedes tengan Una vez Que lo tenemos Así Vamos a pintar Yo lo voy a pintar Con este aerosol Como les dije En color blanco Completamente en blanco Tanto Del lado derecho Como del lado De atrás Así Una vez Que ya lo tenemos Así Bien blanquito Lo que yo voy a hacer Es agarrar Un acrílico En color rosa Estos son un poquito Metalizados Así Voy a agarrar Este acrílico Color rosa Acá Acá tengo uno Más duraznito Pero con este Voy a hacer Con la técnica Del pincel Seco Voy a ir pasando A todo Este trabajo Para realizarlo Un poquitito Más Una vez Una vez que ya Lo tenemos Así Bien rosadito Que ya le dimos Con pincel seco Todo A la vuelta Así Este rosa Este rosa Bien 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 Clarito Les voy a mostrar Que yo Aquí tengo Varias servilletas De decoupage Tengo con rosas Tengo con la torre Eiffel Aquí tengo otra También con la torre Eiffel Así que le voy a poner Algunos de estos motivitos Aquí tengo otra Son servilletas Muy lindas Aquí tengo con unas rosas Así que voy a elegir Una Para ponerle A este trabajo Yo elegí Esta Que ya la había usado Para otros trabajos Ya le saqué Un pedazo Aquí Voy a recortar Esta chiquitita Que está aquí Le voy a recortar Bien prolijito Todos estos bordecitos Para poder pegarla Sobre este reloj Que estamos haciendo Voy a recortar Primero así Para que me sea Más fácil Luego la voy a sacar Bien prolijito Una vez Que ya recortamos Esta torrecita Así Que ya recortamos Bien prolijita Ahora lo que vamos a hacer Es sacarle todo el papel Que trae por atrás Porque algunas servilletas Traen tres papelitos Otras traen dos Así que yo voy a hacer Muy despacito Esto Le voy a quitar Los papelitos Que trae aquí atrás Para poder pegarla Yo no utilizo Ni un pegamento especial Para decupar Yo simplemente Las pego Con cola Diluida en agua Así vamos a sacarle Estas partes Y vamos a empezar A pegar Muy suavecito Desde adentro Para afuera Desde adentro Para afuera Voy a ubicarla Voy a ubicarla Voy a ir girando Un poquito Para poder trabajar Así voy a ir girando Voy a ubicarla Más o menos aquí Tengo que tener mucho cuidado Porque estas servilletas Son súper sensibles Así Y una vez que ya La tengo ahí Voy a empezar A hacer el mismo trabajo De adentro Para afuera Así Vamos a ir pegando Una vez que ya Lo tengo así Que ya le puse Todas las rosas Por toda la vuelta Miren que belleza Que lindo Que va quedando Es un trabajo Súper súper grande Por eso no lo puedo Mostrar Completamente Pero voy a ir girando Para que ustedes Puedan ver Miren que belleza Lo lindo Que quedan estas rosas Una vez Que lo tenemos así También voy a decorar Un poquitito más Antes de poner Los números Y las agujas Todo eso Voy a decorar Un poquito más La parte aquí Del centro Tengo unas servilletas Que vienen con un Con lo de música Y voy a ponerle Toda esta partecita De aquí Para dejarlo Un poquitito más lindo Voy a recortar Estas servilletas Y le voy a pegar Toda la parte Que está en blanco Una vez Que ya lo tenemos así De esta forma Como están viendo aquí Yo le voy a poner También Tengo un stencil De una rosita Ustedes si quieren Pueden poner O obviar Este paso Yo tengo un stencil Aquí Y también se lo voy a poner Por aquí Para que ya tenga Varias técnicas Este reloj Y para que quede Un poquito más lindo Yo lo único Que utilizo Para trabajar Con stencil Es esta pasta Que aquí en mi país La llaman Enduido Viene de Interiores Y exteriores Es para paredes Es para tapar Los pocitos En las paredes Para dejar Las paredes Superlisitas Yo me compro Esta pasta Porque es Super económica Y uso Cada vez Que hago Algún trabajito Con stencil Voy a apoyar La rosita Más o menos Aquí De este lado La voy a sujetar Y voy a empezar A poner Esta pasta De esta forma Una vez Una vez Que le pusimos Así Completamente Vamos A levantar Suavecito Y vamos A dejar Secar Muy 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 Bien Este trabajo Así como Están viendo Aquí Voy a agarrar Y voy a poner De este lado También Otra rosita Aquí Más o menos Por aquí Una vez Que ya tenemos Las dos florcitas Aquí Que le hicimos Vamos a dejar Secar Está muy Muy Blandito Esto Les voy a mostrar Que yo En porcelana fría Me hice Los números Los numeritos En números romanos Así Super facilito Una vez Que ya tenemos Todos los numeritos Así como Se los mostré El número 10 Todos los numeritos Estos Que yo Fui armando Con porcelana fría Aquí también Tengo el número 5 Una vez Que tenemos Todos los numeritos Vamos a empezar A pegar Con algún pegamento Voy a tratar De tener Un poquito De cuidado Porque está Todo todavía Muy blandito Esto No lo quiero Romper Así que Con mucho cuidado Voy a poner El número 12 Una vez Que pusimos El número 12 Aquí Vamos a poner Aquí el 3 Aquí abajo Vamos a poner El número 6 Y aquí Vamos a poner El número 9 Entonces Entonces De esa forma Se nos va a hacer Mucho más fácil Poder Seguir con Los otros números Una vez Que ya lo tenemos Así Que ya le pusimos Todos los numeritos Como están viendo Les voy a mostrar Que yo lo puse Los números De esta forma Ustedes Si quieren Pueden ponerlo De la otra forma O sea Girar Invertir Estos números Que le queden Así el 3 Así el 2 Ir invirtiendo O sea Dando vuelta Para el otro lado Los números Yo lo puse De esta forma Porque me pareció Que iba a quedar Súper lindo Así que lo dejé Así 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Así De esta forma Ubique Todos los numeritos Que hice Solamente con Porcelana fría Una vez que tenemos Así Vamos a necesitar Este aparatito Que es Para Relojes Yo tenía Este que estaba Bastante viejito Lo limpié Un poquito Le saqué Un poco De pegamento Que tenía Y voy a utilizar Solamente Este aparatito Ya como ven Aquí bien En el centro Le hice Un agujerito Aquí teníamos Un solo cartón Y aquí A la vuelta Teníamos Todo el resto De cartón Una vez que tenemos Así Vamos a pegar La cajita Esta La vamos a poner Aquí Para poder Luego poner Del otro lado Todo lo que son Las agujas Esta parte Si ustedes quieren Pueden hacerle Una tapita Yo lo dejo Así nomás Aquí es donde Va la pila Yo ya tengo Una pilita Que le voy a poner Es muy fácil Una vez Que giramos Que lo dimos Vuelta Vamos a empezar A poner Sus agujas Las agujas De este reloj Viejo Que yo tenía Eran en color Blanco Yo las pinté En color negro Para que haga Juego Con este reloj Así De esta forma Voy a ir poniendo Todas las agujitas Voy a poner La primera Que es la de la hora Está todavía La pintura Un poquito Húmeda Voy a poner La segunda Y luego va La última Que es el Segundero Que va Aquí Como les digo Siempre En cada uno De mis videos Espero les haya gustado Me ayuden A compartirlo Se suscriban A mi canal Los quiero Muchísimo A todos No se olviden De pasar Por el video De Indiana Donde fuimos Al zoológico Y los espero En mi próximo video Que tengo Muchos trabajitos Súper lindos Los quiero Muchísimo A todos Un súper beso Para todos Muchísimas bendiciones Nos vemos Chau chau Chau